Siento que ya no hay más amor entre tú y yo Que el viento, la esperanza se llevo Que sabes que te amo, que no fue suficiente Comprendo que la chispa se apagó Sé que no fui la persona que soñaste Que por más que intenté me olvidaste Que no me daba cuenta, que solo me humillabas Sabiendo que yo si me enamoré Pero te equivocaste Ahora dices que si quieres volver Bien sabes que tienes la de perder Porque yo ahora tengo un nuevo amor Sé que no me olvidaste No entiendo por qué vienes a mí Digo el día en que te conocí El mes por la boca muere Por allá eres pasado Y ya vete Que sin ti soy muy feliz Música Pero te equivocaste Ahora dices que si quieres volver Bien sabes que tienes la de perder Porque yo ahora tengo un nuevo amor Sé que no me olvidaste Sé que no me olvidaste No entiendo por qué vienes a mí Cuando digo el día en que te conocí El mes por la boca muere Por allá eres pasado Y ya vete Que sin ti soy muy feliz Música 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 Música